Era un sábado señores, mayo 14 por cierto Cerca de la medianoche, es cuando el diablo anda sueldo Mataron a Valentín, nadie lo podía creerlo Se celebraba una fiesta, toda la que te gustaba La música estaba buena, Valentín con Luis tomaba No pensaba que la muerte, muy de cerca lo asechaba Valentín, Vidal, tranquilo, con la gente vacilaba Cuando suenan unos tiros, que a Valentín le pegaban Toda la gente corría, no sabían lo que pasaba Valentín cayó en el suelo, la sangre no estaba borrando No se pudo defender, a traición le dispararon El cobarde quiere huir, por suerte allí lo atraparon Tenía una súper del once, que ese día no la cargaba Cuando él estaba en el suelo, creo que Valentín pensaba Si trajera mi pistola, esto a mi no me pasara Adiós le digo a la gente, la gente que me apreciaba Adiós toda mi familia, hoy me toco la demanda Cuídense de las traiciones, nunca se confíen de nada Adiós vino Sinaloa, tierra que me vio nacer Me llevan a sepultar, no me volverán a ver Ya me quitaron la vida, y yo no supe por qué